Ya, ya está ahí. Ok. Entonces, dijiste que es un marco de trabajo. Dijiste otra cosa más, me pareció. Es un marco de trabajo y que funciona por iteraciones. Ahí estoy hablándolo, no sé en el orden que lo dijiste, pero me acuerdo. Estas iteraciones dicen que son menor o igual a un mes. O sea, que estamos hablando que entonces la forma en que se genera el trabajo es que se hace en ciclos encajados en el tiempo. Esto es lo que significa. O sea, aquí lo que tenemos son cajas de tiempo. ¿Qué se definen desde el puro inicio? Esto es muy relevante porque ahora cuando veamos el contexto de esto, enmarcado con la gestión de proyectos, la tripleta no puede desaparecer. Entonces, cuando hablamos de cajas de tiempo, hay que tener claro ese aspecto. Ok. Y mencionaste que resulta que la forma en que esto significa es que se están entregando incrementos. ¿Verdad? ¿Y qué es un incremento? Voy a decirle a Kevin, tal vez con lo que me dijiste. Ahora me dice si me falta algo más. Pero es para poner a involucrar a otros más. Tal vez, de los que estaban por ahí, no sé, grupo de Amira y Kenny, vamos. ¿Qué es un incremento? Bueno, nos probé. Un segundo. No puedo encender la cámara. Bueno. El de... Dime, ok. En el co-incremento, me suena como la idea de que entre más tiempo, más, este... Como que más aumenta el trabajo, ¿no? Es que, la verdad, ese concepto no me quedó muy claro con la reunión que hicimos nosotros. No hablamos del incremento. Ok. Bueno, ahorita lo vemos. O vemos y se aclara, digamos. Voy aquí a hacer un dibujo conforme aquí vamos avanzando. O sea, primero, lo que está diciendo es que funciona por incrementos. Perdón, por iteraciones. Voy a dibujar una iteración. Digamos que es esto. ¿Verdad? O sea, significa... Y que esas iteraciones duran... Voy a poner aquí, supongan, un mes. ¿Ok? Entonces, yo aquí tengo un mes. O puede ser menos de un mes. ¿Verdad? Pero vamos a suponer que es un mes. Eso significa que en cada una de las iteraciones, dice... Es que funciona por iteraciones. ¿Verdad? O sea, que hago ciclos. Y que además, dice, genera un incremento. Ese incremento, a fin y a cuenta, se puede visualizar que, dada una iteración... ¿Verdad? Una iteración genera un incremento. ¿Y qué es un incremento? ¿Verdad? Un incremento, a fin y a cuentas, es algo que tiene que entregar valor. O tiene que percibirse que es de valor. De hecho, parte de lo que uno debe hacer, antes de empezar a trabajar en esta metodología, uno tiene que entender qué caracteriza un incremento en mi proyecto. ¿Verdad? Y, incluso, Kevin lo mencionó un poco, ¿verdad? Que, de hecho, mencionó que parte, no sé si lo dijo sobre el incremento, pero que se hacía la posibilidad de que el incremento, incluso, ya es un trabajo terminado. ¿Verdad? Claro, estamos hablando de un mes, lo cual significa que los incrementos posiblemente sean pocos. ¿Pero alguien más me puede decir ya algo más sobre los incrementos? ¿Quién me podría argumentar? ¿O nadie? ¿Jordi? Profe, no sé, un incremento no solo puede ser un producto, puede ser alguna mejora, algún error o alguna corrección. Bueno, puede ser, pero tiene que, vamos a ver, yo podría ser, yo podría pensar que un incremento en un sprint es hacer el análisis de una parte del alcance, nada más. O hacer hasta el diseño. Creo que, creo que se puede quedar en el solo del análisis y está planificado en un tiempo, ¿no? Ok, no, ese es el detalle. Tiene que ser todo y dice, bueno, o sea. Tiene que ser total, tiene que cubrir todo el ciclo de vida en ingeniería software, porque ahora Scrum se usa no solo para ingeniería software. ¿Eso qué significa? Que durante el sprint, ¿verdad? Tuvo que ocurrir todo el ciclo de metodología de producto. Voy a ponerlo por acá. O sea, en todo el sprint, en un mes, tuvo que ocurrir el análisis. Tuvo que ocurrir el diseño. Tuvo que ocurrir la arquitectura, si es que había, ¿verdad? Tuvo que haber integración, perdón, construcción, ¿verdad? Cuando se hace el código. Integración y testing. O sea, en otras palabras, el alcance que iba a ser en el sprint va necesariamente a considerar desarrollar todo el ciclo de vida. Lo cual significa que un incremento tiene valor porque la organización puede liberar y poner en producción, o sea, hacer un deployment de una pequeña funcionalidad. Esto es la gran diferencia. O sea, la organización siente como que si cada vez que termina un sprint está teniendo algo que ya puede usar. ¿Está claro, Jordi? No sé si lo vas viendo. Si yo me quedo solamente hasta el diseño, puede ser que no tenga valor para la organización. ¿Me explico? Porque a fin de cuentas nunca terminé algo que puedo entregar porque quedó el diseño. No sirve de mucho el diseño para la organización. Tiene que llegar hasta el testing. ¿Está claro ahí, Jordi? Perdón. Ok. Jimmy, ¿me podrías comentar si esto lo estás entendiendo? ¿Va bien? O sea, ¿estás viendo ahí alguna diferencia ahí o no? Diferencia con... Vamos a ver. Bueno, tal vez ahorita te hago la pregunta con un poquito más de insumos. Kevin, perdón, el que estaba conmigo, Lanzas, creo que era. Bueno, ¿qué más de las características que me dijiste, qué más dijiste? A ver, son productos complejos... Dijiste productos complejos. Aquí esto es otra cosa interesante, ¿verdad? O sea, generalmente se utiliza para desarrollar productos. ¿Verdad? Para desarrollar productos y complejos. Bueno, ¿y qué significa complejos? ¿Verdad? Muchas veces la parte de complejidad está asociada por variables. Muchas variables al mismo tiempo que están jugando. O no necesariamente están fijas o controladas. Generalmente, ¿qué es lo que estamos hablando de los proyectos que se manejan por Scrum? En otras palabras, son los proyectos altamente adaptables. Porque tengo tantas variables en juego, porque tengo indefiniciones, que este es un buen marco para poder hacerlo. ¿Pero por qué? Probablemente es un buen marco de trabajo para hacerlo, porque yo entrego cada mes un valor y realmente mi alcance es chiquitico. O sea, entonces, como es chiquitito, el control es mayor. No sé si me explico. O sea, no está teniendo un montón de cosas a la vez corriendo. O sea, tiene una parte nada más corriendo. ¿Qué más? Kevin, ¿algo más dijiste entre las cosas que dijiste ahí? A ver, ¿qué es utilizable y potencialmente desplegable? ¿Desplegable? ¿Por qué solo eso? ¿Y lo desplegable qué es lo que decíamos? Son los incrementos. Dice, ¿qué habéis leído? ¿Qué habéis dicho de lo desplegable? ¿Es potencialmente? Que es utilizable y potencialmente desplegable de una forma iterativa e incremental. Ok, desplegable es lo mismo que deployment. O sea, en otras es lo que estoy diciendo. Un incremento debe ser desplegable. O sea, debe ser posible de liberar en producción. Potencialmente eso es lo que significa. Ok, ahora. Desde esa perspectiva, ¿verdad? Digamos que esto nos dice un poco qué es. No sé si hay alguien más que tiene algún otro atributo de qué es Scrum. Gracias, Kevin. De los que estuvieron. Adelante, Jordi. Profe, yo puse que en el Scrum las personas del equipo REST asumen roles. Ok. Está el Scrum Master, el Pro Counter y los miembros del equipo REST. Ok. Eso es muy interesante porque el marco de trabajo realmente solo habla de muy poquitos roles. En cierta forma, bueno, voy a pintarlos por acá. Yo tengo el Scrum Team. Y el Scrum Team puede ser mucha gente, gente de diferentes naturalezas. No es exactamente la misma disciplina. Está el Scrum Team. Está el Product Owner, muy importante. He dicho que sacaste de colación esto. El Product Owner. Y el Scrum Master. ¿Cierto? Creo que esos son principalmente. O falta el bueno. Yo lo quiero poner. Creo que son solo esos tres roles. Esos tres roles que principalmente se hablan acá en ese marco de trabajo. Ok. Claro. El Scrum Team podríamos decir que también involucra a estos dos. Pero los estoy separando porque a fin de cuentas hay labores diferentes que ocurren. Pero entonces estos señores, ¿verdad? Tienen una labor muy importante. Y principalmente este señor de acá. El Product Owner. Ahorita lo conversamos exactamente por qué. Ahora, ¿cómo es que esto funciona? Bueno, en primera instancia, hablemos de las entonces, las diferentes ceremonias. Teniendo esto como de contexto, de momento. Entonces recuerden, Scrum tiene sentido si liberas en productos que son posibles de usar en la organización de una sola vez. Son productos pequeñitos, ¿verdad? Son, digamos, podríamos decir pequeñas entregas, pero que sirven completamente. O sea, que han hecho todo el ciclo de vida del proyecto. O sea, tuvo que ver si ha hecho análisis detallado, diseño detallado, para solamente una parte o una porción pequeña del producto completo que yo estoy esperando. ¿Verdad? Claro, yo estoy hablando de ingeniería de software propiamente. Ahora, hablemos de las diferentes ceremonias. Entonces, Jimmy, tal vez Jimmy y Marco, que estaban juntos. ¿Cuáles son las ceremonias? O dígame la primera ceremonia que Scrum tiene. Bueno, nosotros en ceremonias tomamos eso como todas las actividades relacionadas al sprint, que son como la reunión de la planificación del sprint, el Scrum diario y todo eso. Muy bien, pero entonces, hablemos de la primera, que me acabas de decir. ¿Cómo se llama la primera? Reunión de planificación de sprint. El sprint planning, exactamente. Entonces, el sprint planning, ¿y qué es el sprint planning en general, Jimmy? Es como lo que leí, entendí, es como, se hace como una vez al mes, ¿verdad? Y es como para planificar, ¿verdad? ¿Es para planificar? Ajá. ¿El qué? El sprint. Ajá, exacto. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Es siempre una vez al mes? Es una buena pregunta, por favor. No, es de acuerdo al tamaño. Si yo he decidido que mi caja de tiempo son por meses, mi iteración es mensual, entonces mi sprint planning es mensual. Pero si yo hago sprints cada dos semanas, mi sprint planning es cada dos semanas. Es al finalizar cada sprint, digamos. O al iniciar, tal vez. Independientemente, ok. Pero independientemente del tiempo es entre sprints, ¿verdad? Entre sprints, exactamente. Eso es. Por eso es que yo se lo he salvado, porque si vos imaginas, un mes siempre es capaz que ya ahí se rompe el contexto, ¿verdad? Entonces depende de cuánto has encajado en el tiempo la iteración. ¿Está claro por ahí, Jimmy? Sí. Ahora, ¿cómo, de dónde tomo el insumo o qué insumo toma el sprint planning para definir qué es lo que se va a hacer en el sprint? ¿Lo tienes presente o no? Lo puedo buscar rápidamente, pero así a primera vez yo creo que no. No. Perfecto. Sigo. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué uso entonces? ¿Cómo determino el sprint planning? Ah, ya, ya. El product backlog, creo. Exactamente. Entonces, muy bien. Entonces, yo tengo por aquí, ¿verdad? Una cosa, ¿verdad? Que se llama el product backlog, ¿ok? Entonces, por acá yo tengo mi product backlog, ¿verdad? Que al final de cuentas está constituido, podríamos decirlo, por requerimiento de usuario. Ok. Vamos aquí a hacer una salvedad de recordar de requerimientos. Entonces, espero para ver si se acuerdan. Cuando nosotros hicimos, seguramente ustedes hicieron el curso de requerimientos, ¿verdad? Uno podía distinguir que hay tres jerarquías de requerimientos. Están los requerimientos de negocio. Son requerimientos de muy alto nivel, pero son del negocio. Yo debo entenderlos. De esto yo derivo requerimientos de usuario. ¿Verdad? Y de eso yo derivo luego los requerimientos funcionales. Son como una jerarquía. ¿Verdad? Los requerimientos funcionales, el requerimiento probablemente ustedes lo tuvieron que terminar viendo con un SRS. ¿Verdad? Es una forma de final de especificar el comportamiento deseado de mi sistema. Que yo quiero que se dé, que se exponga. Pero los requerimientos de usuario son más desde la perspectiva del usuario. Y los requerimientos funcionales es más desde la perspectiva de lo que yo quiero que el software exhiba. Entonces, esto es mucho más detallado. Pero probablemente ustedes hablaron del software requirement specification, ¿verdad? Como una forma al final de tener la especificación funcional. Y que incluso el SRS tenía a la vez los requerimientos no funcionales también. Y otras cosas más, ¿verdad? El SRS no solamente tiene, digamos, requerimientos funcionales y no funcionales. Sino otros elementos más, ¿verdad? Que están ahí incorporados. ¿Qué es lo que estoy diciéndoles ahorita, chicos? Lo que les estoy diciendo es que el Product Backlog está generalmente lleno, no de requerimientos funcionales. Está lleno de requerimientos de usuario. Vamos, ¿me van siguiendo por ahí? ¿O no me van siguiendo? Déjame, voy a quitar aquí esto. Permítame un momentito que es que no estoy viendo ahorita la lista de participantes. No, profe, ¿puede volver a repetir lo que dijo? Sí, voy. ¿Cuál de todas las partes? ¿De la última? Sí, es el último, el último. Sí, el Product Backlog, ¿verdad? El cual va a ser utilizado, ¿verdad? Para definir el Spring Planning, ahorita lo digo mejor, está constituido por requerimientos de usuario. No requerimientos funcionales. Vamos a ver. Por eso esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que hace el ágil esto es que usted nunca, cuando estaba definiendo qué era lo que había que hacer, qué era tu producto, ¿verdad? Productos complejos, ven. Que era tu producto, usted nunca se metió en el detalle de especificación que sí tiene un requerimiento funcional. Entonces, cuando nosotros hablamos de requerimientos de usuario, no sé si lo recuerdan, hay dos tipos o dos formas de especificar requerimientos de usuario. ¿Kevin Sánchez está por ahí? Sí, Sánchez. ¿Cuáles son los dos tipos de especificar requerimientos de usuario? Casos de uso y... Casos de uso, ajá. Casos de uso y historia de usuario. Historia de usuario, muy bien. Ya lo iba a devolver. En todas, profe. Ajá. En todas estoy. En todas, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes recuerdan, especificar un caso de uso es relativamente elaborado. Si ustedes recuerdan cómo era llenar un caso de uso, la plantilla que se hacía y toda la cosa, requiere, pues, bastante esfuerzo. Pero, ¿qué pasaba con las historias de usuario? ¿Alguien me podría contar? Digamos, Marco, tal vez. ¿Qué me dices de estas dos cosas? Estoy ligándoles el curso de Reque con el curso de AP con Proyectos Ángeles. Todo, una sola cosa. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué eran las historias de usuario? ¿Qué te acuerdas de ellos? Marco Rebex, me parece. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho, ahora sí. A ver, me acuerdo que la historia de usuario era escrita como desde la perspectiva del usuario. Ajá. Y como que ayudan a proporcionar como un marco centrado en el usuario. Ajá. Pero no, o sea, así como no me recuerdo muy bien. Y, ok, perfecto, no importa. Pero estamos construyendo esto. Yo sé que les estoy haciendo hacer flashbacks y no necesariamente recuerdan todo, ¿verdad? Ronald, adelante. Gracias, Marco. Sí, profe. Bueno, me parece que la historia de usuario era, sí, como una perspectiva desde el usuario de lo que utilizaría. Pero creo que se reactaba así como cada requerimiento, se reactaba como, no sé, como cliente de esta aplicación. Yo como, yo como taca-taca o el sistema como taca-taca, o sea, su rol deseo hacer tal cosa y pro tal, algo así, ¿verdad? Sí, eso era una historia de usuario. Ajá. Súper sencilla. Pero lo que quiero que vean, y si yo veo un caso de uso, es mucho más especificado, ¿verdad? Tenía que poner precondiciones, condiciones, flujo alterno, flujo externo. Y luego, si yo estoy hablando que tienes puntos de extensión, era mucho más específico. Entonces, ¿cuál de estos dice más información? ¿La historia de usuario o el caso de uso? Yo diría que el caso de uso por ser más específico. Claro, tiene mucho más información. Pero, ¿qué pasa? Hacer un caso de uso, entonces, requiere mucho tiempo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa con Scrum? Scrum le apuesta a que mejor nos vamos sobre la practicidad del usuario. El usuario dice, ¿qué es lo que quiere? Bueno, me refiero desde el punto de vista de los casos de uso. Es la historia de usuario. Y esto es lo que generalmente entra en un backlog. Entonces, cuando yo tengo un backlog, yo lo que tengo es la historia de usuario 1, la historia de usuario 2, la 3, la 4, la 5, hasta la N. Cuando yo tengo todo esto que estoy teniendo, el alcance de lo que se desea con el producto. Así empezamos. ¿Verdad? Entonces, yo no fui a gastar, vamos a ver, yo no tuve que gastar un montón de tiempo haciendo los casos de uso. ¿Verdad? Pero, ¿por qué es que yo prefiero tener los casos de usuario? ¿Por qué yo no puedo hacer casos de uso? Porque estoy en un proyecto que no sé bien qué es lo que hay que hacer. Recuerdan, es un proyecto adaptable. No tenemos toda la información para poder predecir todo el alcance. Entonces, como es adaptable, el mejor mecanismo es hacer historias de usuario. Que son requerimientos de usuario de alto nivel. Pero yo todavía no entro en detalle. No sé exactamente qué es el requerimiento funcional. Entonces, mi análisis, mi análisis en el ciclo de vida de ingeniería de software, mi análisis queda incompleto. Aunque no lo crean. Josué, adelante. Perdón, Ronald. Me van siguiendo, chicos. Yo sé que les estoy contando una historia con más variables juntas. Esta clase creo que les va a revelar cosas, espero. Al final, que no lo habían visto todo junto. Sí, Josué, adelante. Sí, profe. Entonces, digamos, la metodología confía en que el Scrum Team, digamos, o los desarrolladores, van a tener la capacidad de cuando ellos van a trabajar sobre una historia de usuario, tienen que imaginarse todo lo que es los casos de uso y las especificidades de la historia. Pero terminan de hacer el análisis por cada historia de usuario. ¿Y por qué apuestan a que pueden hacerlo? Porque tienen un viejillo que está trabajando tiempo completo con ellos, que se llama el Product Owner. ¿Qué es el Product Owner? El SDS con patas. O sea, yo no tuve que hacer un documento porque tengo un viejillo que está conmigo 100% del tiempo. ¿Verdad? Apuesto a que hay alguien en las iteraciones que está en el día a día conmigo y entonces yo puedo, ahí, en forma pragmática, sin escribir mucho, ¿verdad? Decidir qué cosas son las que hay que hacer. En forma totalmente adaptable. Pero no puedo pensar que nunca terminé de hacer el análisis. Porque mentira, usted va a tener que terminar de saber cómo va a exhibirse el comportamiento del sistema. O sea, tuviste que llegar hasta requerimientos funcionales. Pero ya, propiamente, esto ocurrió en la partecita de análisis que correspondió a los casos, a las historias de usuario que entraron en este sprint. ¿Ves? Entonces, ese es el dilema. Yo no sé qué bien hay que hacer, pero resulta que tengo a alguien que me va a ayudar y me va a decidir por mí. ¿Verdad? Y entonces yo voy a poder analizar ya el detalle para saber qué es lo que voy a tener que hacer. ¿Verdad? ¿Qué requerimientos va a tener? Hay gente que piensa que cuando uno hace las cosas en forma ágil, nunca terminas haciendo análisis. Si lo haces, lo que pasa es que lo haces con un enfoque distinto. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué yo no? Y es más, y aunque si yo hubiese querido, en un proyecto altamente adaptable, jamás hubiera podido escribir un caso de uso. ¿Por qué no había claridad de qué era lo que había que decir? ¿Me explico? Y esto requería demasiada especificación. Y todavía más esto. Además, hay otra cosa importante. En los proyectos altamente predecibles, usted cuenta con los usuarios, el Product Champion o los requerimientos, las personas que te pueden dar requerimientos, al principio del proyecto en el análisis. Después se te van. O sea, vos no los tenés de tiempo completo. ¿Ven que hay una gran apuesta? Porque yo los tengo solo un rato, porque luego ellos tienen que irse para negocio, el negocio tiene que seguir existiendo, ¿verdad? Y después yo seguramente tendré la especificación, me la aprobarán, es mi línea base de alcance, y yo empeceré a trabajar, y de vez en cuando los estaré llamando. De vez en cuando. Y cuando haya pruebas y cosas. ¿Qué pasa aquí? No, está de Jupa el Maia aquí. No se me va. ¿Qué es la diferencia? Sí, ese análisis que yo hago, en lugar de escribirlo, ¿verdad? Y hacer una gráfica y lo que sea. Yo lo hago directamente con la persona y le digo, ¿esto está pasando? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo resolver esto? ¿Qué pasa acá? Ahora, puede ser que signifique que tengas aún así que hacer artefactos y escribirlo. ¿Verdad? O sea, no sé, necesitas hacer siempre, dado lo que estás hablando con él, necesitas al final siempre hacer un diagrama de secuencia. Ajá. ¿Pero por qué? Porque tienes que tener ahí la documentación que al final del proyecto en algún momento tiene que dar, pero no porque lo estés especificando. O sea, no significa que un proyecto ágil no escribas, ¿verdad? Ajá. Pero escribes lo necesario nada más, ¿verdad? Exacto. Y como supones, esperemos que no se nos muera el Product Owner, ¿verdad? En el camino, pero casi nunca se muere. Porque si se muere, quedamos sin especificador, ¿verdad? O sin la información, ¿verdad? Para hacer esa cosa. Pero me vas siguiendo, sí, José. Vas viéndolo. Y la distinción entre caso de uso y historia de usuario, ¿verdad? Ves que va muy ligado caso de uso a proyectos adaptables, predecibles completamente. Historia de usuario a proyectos ágiles, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, volviendo al Spring Planning para seguir con Jimmy, porque lo deja medio palo, ¿verdad? Ah, bueno, Jordi, tienes ahí la mano alzana. Adelante. Profe, esta parte del análisis, digamos, el Scrum Master es el que reparte las historias de usuario. Lo hace el equipo completo aquí en el Spring Planning. O sea, en el Spring Planning se reúne, tanto el, bueno, el Scrum Master, el Produgado Meriales, y determinan qué de estas historias de usuario voy a seleccionar qué puedo hacer en este mes. No sé si me van explicando. Entonces, ven que aquí hay una cosa interesante. Vamos a ver. Vean, porfa. ¿Qué es lo que va a pasar? Que resulta que yo tengo aquí dos cosas muy fijas. Noten. ¿Cuáles son las dos cosas de la administración de proyectos que aquí están fijas? Todo dura un mes. ¿Ves? Siempre tengo Sprints de un mes. Y eso entonces significa que tengo fijo el tiempo. ¿Cuánto dura el tiempo del alcance que yo voy a definir? O sea, yo puedo haber dicho, este, Historia de usuario 1, Historia de usuario 3, Historia de usuario 5, son las que voy a ingresar, las selecciono, y digo, yo creo que yo puedo hacer estas tres historias en este mes, con este equipo. ¿Me explico? Con este equipo. Entonces, lo que ocurre es que ahora tengo un Spring Backlog. Y cuando uno ya tiene el Spring Backlog, incluso aquí uno ya puede empezar a usar cosas como Trello. ¿Han oído de Trello? Pero uno tiene tareas por llegar, no sé, bueno, no sé, no voy a entrar en esos detalles ahorita. Pero entonces, ¿qué pasa? Que aquí yo lo que voy a decir es que tengo entonces la historia de usuario 1, la historia de usuario 3, y la historia de usuario 5. Esto define el alcance que voy a tener que producir en mi incremento. ¿Entienden? ¿Qué es esto? Este es todo mi producto. ¿Esto qué es? Mi incremento. El incremento tiene que tener este alcance. O sea, cumplir lo que el usuario espera con 1, con 3 y con 5. Y ese es el valor que tiene que entregar. De solamente estos tres. Ahí vamos, Jordi. Sí, pero, profe, en este caso, obtenemos tres de las historias de usuario. ¿Y quién es el encargado de hacer el análisis? Porque eso toma un tiempo. ¿Lo va a hacer el team? Sí. O el product owner. El product owner le va a estar dando, pero ¿dónde? Ya cuando empieza el incremento. O sea, el análisis ocurre aquí, ve, veanlo aquí, análisis. ¿Qué es lo que terminó de analizarse? El resto de cosas, porque yo solamente entré aquí con requerimientos de usuario. Y entonces, lo que voy a revisar es analizar, ya para sacar requerimientos, tal vez más funcionales, o incluso puede ser más técnicos o no funcionales, con todo el equipo, pero solamente de estos tres. No de todo el producto. ¿Me explico? Solamente de tres. Entonces, ¿ves qué son pedacitos? Yo estoy haciendo un análisis exhaustivo, pero hasta el final, de solamente el incremento. Del alcance que el incremento tiene. Y además, luego diseñaré lo necesario para solo esos tres. ¿Me explico? Haré el código para solo esos tres. Haré la integración para esos tres y probaré para esos tres. O sea, ¿qué el usuario probará? ¿Quién? El Product Owner. Y probará, y al final vamos a encontrar si el incremento tiene sentido. O sea, tiene valor y se podrá implementar si es que quiero. Si es que quiero. ¿Verdad? Entonces, el asunto es que este incremento, ¿verdad? Está dado por el hecho de decidir, ok, entonces en el Spring Planning yo tengo que decidir cuál es mi capacidad. Bueno, primero noten, el Spring tiene una duración de un mes. ¿Y cuánto cuesta un Spring? También es fijo. ¿Por qué? Vamos a ver, porque digamos que yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cuatro personas. Entonces voy a suponer que son cuatro personas que están trabajando todo el mes. Entonces, cada un mes de una persona trabajando tiempo hábil es 160 horas al mes. 160 horas por cuatro personas me dice cuánto es la cantidad de horas que tendría que gastar por mes. Si lo multiplico por su tasa, digamos que todos sean a 10 horas, a 10 dólares la hora. ¿Cuánto significa esto? Me está dando un precio fijo. El precio del Spring. Entonces, noten, hay siempre un tiempo fijo porque yo decidí que todos los Sprints son de un mes y me cuesta todos los Sprints siempre lo mismo. Van viéndolo ahí. ¿Alguien me puede hacer esta multiplicación rápido? 4 por ciento 60 por 10. Bueno, 4 por ciento. 6 mil 400. Entonces, cada Spring cuesta 6 mil 400 dólares. Ahora, entonces, vean, vamos a ver. Si ustedes recuerdan, en algún momento nosotros hablábamos de que, ¿verdad? yo tengo que definir, ¿verdad? ¿Qué cosas son las que caben en esta caja de tiempo con este precio? Y eso es lo que yo hago cuando hago el Spring Planning. ¿Qué cabe en esta caja de tiempo? Generalmente, en Agile, lo que se hace para definir ese esfuerzo es que cada historia del usuario a la par tiene un número que se llama Story Points. Los Story Points son como puntos de función, más o menos, pero no exactamente, no se mide tanto en horas, aunque podría haber puesto horas, pero yo podría haberlo puesto en horas, yo podría haber dicho Story Points, la historia de usuario 1 dura, no sé, 10 Story Points, digamos que fueran horas, 10 horas. Esta podríamos estimar que nos toma, no sé, 50 horas y esta otra nos toma 30 horas o 30 Story Points. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo voy haciendo los Sprints me voy dando cuenta cada vez más cercano cuál es mi capacidad de mi team. Si este era todo mi team, ¿verdad? Y yo podría decir mi team produce en un mes, ¿ok? Que cuesta 6,400 dólares cada mes, produce 200 Story Points o 200 horas, suponiendo que le he puesto esto. ¿Qué significa eso? Que cada vez que yo hago un Spring Planning voy y busco las Story Points que yo y el Scrum Master desea que se hagan prioritariamente porque él decide qué se hace en cada Sprint y además decide vemos que esa suma de Story Points den 200 porque parece que es la capacidad que podemos producir en cada incremento. ¿Ven lo que estoy haciendo? aquí me levantaron la mano alguien no sé ver David y después que adelante en la parte de es que me quería salir un poquillo porque decía algo sobre la cancelación del Spring pero se lo quería preguntar que qué pasa si o sea si hacemos lo del análisis el diseño lo del código y lo testeamos y luego el Product Owner no le gusta lo que se hizo lo puede cancelar entonces él puede decir el incremento no va no salió bien pero el desprime lo paga eso es lo que le quería preguntar o sea todos esos números el precio fijo si no se hizo el objetivo siempre se paga siempre se paga incluso puede ser que no se alcance todo el objetivo del incremento lo que sucede es que aquí el dilema es que si el Product Owner empieza a ver que usted está siendo negligente ¿me explico? probablemente ahí ya entre en un conflicto diferente porque no es que usted no está haciendo el trabajo ¿verdad? es que tal vez estamos haciendo no nos sirvió porque estamos en un mundo adaptativo recuerdan puede ser que esté jugando con prueba y error también no sé si lo ves podría ser que use un sprint diciendo metamos esto y en la definición resulta que lo que resultó fue un plato babas y no sirvió ¿verdad? pero eso fue lo que usted decidió porque usted dirige qué es lo que hacemos entonces ¿quién lleva el riesgo? el Product Owner ¿y de dónde es el Product Owner? de CESA o sea CESA lleva el riesgo no yo Isa ¿ven? esa es la gran diferencia entre uno y otro y aquí también y esto es muy importante porque en algún momento uno puede hablar voy a ponerlo como una nota aquí al margen uno podría decir que cuando uno contrata ¿verdad? uno puede hacer dos tipos de contrataciones por precio fijo o por tiempo y materiales se llama cuando uno contrata por precio fijo es porque usted pudo sabía cuál era el alcance esto ocurre en los proyectos altamente predecibles que es casi todo lo que vimos en el curso ¿por qué impredecibles? porque son los más complejos de gestionar ¿me explico? o sea cuando yo llego y dice yo quiero que usted me cobre ¿cuánto me va a cobrar en todo este proyecto? y yo voy a tener que decir apuesto el precio tal entonces tengo que estimar bien pero para poder estimar bien yo necesito saber que sea predecible porque si no ¿cómo voy a saberlo? ¿verdad? si yo no sé qué es lo que hay que hacer no puedo estimar un precio pero si yo sé o la organización sabe yo puedo establecer un precio y cobrar un precio fijo y entonces el proyecto se convierte en un proyecto de naturaleza predecible o sea un proyecto de naturaleza predecible puede tener precio fijo pero un proyecto de naturaleza adaptable es por tiempos y materiales o sea por el tiempo y por lo que gasto te cobro entonces es lo que está pasando aquí yo siempre te cobro cada sprint si usted quiere que haga uno más hagámoslo usted me lo paga ¿me explico? yo nunca hago una estimación de cuánto es totalmente seguramente tendré un presupuesto completo pero no es que yo tenga un presupuesto súper rígido predecible porque nunca lo supe por eso estamos hablando que es adaptable y como sé yo Isa me siento feliz con un proyecto de este tipo de naturaleza adaptable porque no llevo el riesgo si el product owner sigue metiendo cosas eres él y yo voy a tener más sprints y me los vas a pagar mientras que un proyecto predecible si usted me mete más cosas yo ya había cobrado un precio soy más celoso del cambio mientras que aquí el cambio yo lo puedo abrazar venga a mí qué si usted lo quiere venga simplemente usted está metiéndome más alcance que van a venir en nuevos sprints ok entonces porque aquí va a ir una cosa importante bueno y esto es importante que es lo que estamos viendo acá verdad pues en el caso de scrum generalmente la forma contractual en que se lleva el cobro es por tiempos materiales y por eso es que uno dice y si yo siempre vea que el tiempo cuánto es siempre un mes materiales ah siempre es este recursos cuatro recursos cuatro personas ah entonces siempre el sprint vale seis mil cuatrocientos dólares lo ven ok entonces pero qué pasa digamos si en el sprint planning verdad termina el sprint planning viene que el incremento hago el incremento pero hay otra cosa más aquí hay otra ceremonia más jimmy ahora sí volvamos a jimmy porque jimmy lo dejé medio palo el pobre si voy a estar ah bueno pero le falta que elvin me volvió a preguntar algo gracias de hecho es aprovechando eso que estaba hablando de las cancelaciones que ahorita sacó el tema y yo lo tenía también pensado para sacar digamos eso de las cancelaciones en la lectura hablaba de que son traumáticas para el equipo el equipo del scrum porque se debe eso digamos porque se dice que son traumáticas porque generalmente hiciste esfuerzo que al final no va a ser usado o sea es pero igual eventualmente o sea no es como que no le van a pagar ese esfuerzo no eso sí pero sí desmotivan porque al final generan retrabajo ah ok pero o sea a fin de cuentas puede ser que no funcionó todo el esfuerzo fue en vano y luego viene de nuevo y vamos a tener que volver medio a hacerlo a veces eso genera y esa desmotivación que se genera si es importante digamos o igual depende del equipo ah ok sí generalmente pensar que uno hizo algo que luego no se utiliza ahí como que uno le hiera el desmotivo tiene que ver con el ego con la realización la autorealización recuerda la pirámide y demás lo que habíamos hablado sí es por ahí verdad y no porque no te paguen y no porque a vos no te voy a pagar pero recuerda que el salario es no es un no es un motivador de verdad si no lo tenés te vas a desmotivar pero si lo tenés ya después ya no te motiva entonces y ahí quien se cagaría de arreglar las cosas ver sería como el mismo P del equipo como para para subir la moral y todo eso y ahí puede ser que el Scrum Master haga algo de eso pero el Scrum Master no es un AP por eso no quería decir Scrum Master el Scrum Master puede ser que lo que tenga cargo es simplemente es un árbitro que dice que las reglas del juego tienen que seguirse manteniendo los encajados de tiempo tienen que darse tienen que respetarse pero no vea que Scrum nunca habla de plata no le importa la parte financiera y ustedes creen que en un proyecto no hay plata siempre hay plata verdad entonces muchas de las cosas que hablamos de plata seguirán existiendo ahora aquí Kelvin lo que puede pasar también es que oye no sé a medio palo el sprint se cancela para no seguir sobre algo que ya no tiene sentido pero entonces ¿qué pasa? volvemos a hacer un sprint planning ¿verdad? para volver a incorporar se empieza otra vez desde cero bueno desde el inicio de un sprint de un sprint exacto y puede ser que el sprint anterior estuvo muy exitoso y entonces el valor se entregó ¿qué es lo que ustedes ven? bueno ahora incluso tal vez voy con Jimmy y ahorita terminamos de hacer todo el cuadro pero te agradezco ok gracias hijo de puchis ¿cómo se pasa el tiempo? Jimmy ¿estás ahí? sí aquí estoy Jimmy muchas gracias disculpe que te he dejado ahí después esa es ceremonia número uno ¿cuál es la ceremonia número uno? Scrum diario el Scrum diario cuéntame ¿qué es el Scrum diario? es para sincronizar actividades en las próximas 24 horas ¿qué se va a hacer? ok voy a hacer repuntarlo aquí Scrum diario ¿verdad? o el Daily Scrum el Daily ay 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 yo lo escribí mal el Daily Scrum y entonces dices Jimmy que ocurre cada 24 horas ¿así es verdad? bueno eso creo que fue lo que leí exactamente así es son reuniones diarias todos los días durante el mes ¿verdad? nos reunimos y lo que hacemos es preguntarnos tres cosas y de hecho muchas veces se le llaman standing 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 up meetings porque la idea es que ni siquiera nos sentemos muchas veces se dice que esta reunión tiene que durar 15 minutos lo que dura 15 minutos después de 15 minutos se acabó si no fuimos efectivos comunicando las cosas se acabó porque en Scrum es muy importante los encajados en el tiempo entonces la la reunión esta realmente tiene que ver que el equipo dice contesta tres preguntas ¿cómo me fue en el día anterior? ¿qué cosas enfrenté? me refiero problemas que enfrenté en el día anterior ¿verdad? y qué es lo y si fue cómo lo resolví y qué es lo que voy a hacer para este día que viene ahora todo eso encajado o conocido ¿verdad? que tiene que ver con las historias de usuario que están en el incremento que estamos jugando ahorita y esto entonces es una forma de estar mejorando porque incluso podría ser que esto hace que el equipo se autorregule y se autocontrole de hecho es una de las características de Scrum los equipos son autorregulados y autoorganizados o sea eso significa que aquí no hay alguien que les dice qué hacer o no como un jefe de hecho el Scrum Master no lo es el Scrum Master solo verifica que las reglas se cumplan ¿verdad? y entonces el equipo por sí mismo decide bueno si hay que ajustarse en qué para poder concretar las cosas incluso puede ser que defina sus propias metodologías hoy sí metodologías para generar el producto pero entonces este señor o estos señores ¿verdad? lo que hacen es que pueden definir si tienen problemas la teoría de Scrum es quién más que los que están en el barrial saben cómo limpiarse ese es como el fondo ¿por qué otro? ¿por qué un tercero va a llegar a decirle haga una cosa u otra cuando saben exactamente qué es lo que puede hacer? pero también como los incrementos son pequeños no hay tantas variables en juego lo cual hace que sea más fácil resolver problemas porque mis alcances son muy chiquiticos ¿verdad? no hay mucho en juego entonces acá no tiene sentido hablar de un cronograma o hacer un Gantt para un mes ¿verdad? no sé usted empieza a trabajar y tiene que tratar de decir después ven la tasa de productividad que les decía story points y empiezan a hacer las cosas para determinar ¿verdad? que puedan sacar el incremento pero ven que hacer planes de un mes es muy poquito tiempo para estar haciendo planes acá al rato hacer un Gantt por ejemplo entonces acá no se utiliza en este tipo de mecanismos siempre igual voy a llevar el tiempo y el control del tiempo en términos generales porque al fin y en cuentas cuando hice mi sprint planning eso fue lo que hice todo dura un mes todo dura el precio de esto y qué es lo que se puede hacer en ese mes ¿verdad? eso es lo que estoy diciendo por acá después de que yo tengo el sprint planning el sprint el daily scrum ¿verdad? y que esto ocurre pues todas las 24 cada 24 horas y termina el sprint dime qué sigue la revisión del sprint el sprint el sprint review entonces el sprint review es otra de las ceremonias bueno voy a ponerlo más lindo en color que no tenía aquí entonces digamos que aquí tengo el sprint review ok que lo que va a hacer es que dado el incremento ¿verdad? que logré este incremento lo vamos a revisar ¿quién lo revisa? pues el scrum owner que es el que sabe qué es lo que pidió de acuerdo además que fue lo que especificó porque aquí tuvo que especificar más ¿verdad? dado el análisis que se hizo aquí lo revisa y determina entonces dos cosas si ese incremento está listo check o si todavía no está listo o lo rechaza también podría ser ¿verdad? y dependiendo de las circunstancias puede ser incluso que en este sprint review que no sé logré hacer la historia de usuario uno y tres y la cinco no ¿qué pasa con la cinco? pues en el sprint review eso que no pude completar va de nuevo va de nuevo ¿a dónde? al product backlog y vuelve a incorporarse allí ¿cuál es la intención conforme yo voy haciendo sprints? mi product backlog tiene que ir bajando hasta un punto donde quedan cero pero también puede ser que en un sprint review el product owner se emociona y dice esto está chivísima y está muy bien el incremento el uno el tres y el cinco lo logramos pero yo quiero algo más ¿y qué tal que se le ocurre ¿verdad? hacer un nuevo o varios historias de usuario más y poder incorporarlas ¿y qué pasó con ese caso? que probablemente el product backlog creció ¿verdad? un poco porque se le ocurrió algo más y eso está bien ¿y por qué está bien? porque ¿qué importa? si usted me mete más al product backlog bueno, entre comillas ¿qué importa? siempre va a haber un asunto de limitación de tiempo no puedo durar toda la vida haciendo las cosas pero si usted me mete más historias de usuario cuando se planifique el nuevo sprint en algún momento se incorporará como parte del sprint backlog y usted me va a pagar el sprint entonces si usted quiere meter más cosas meterlas al final van a estar en un sprint que siempre me van a pagar el tiempo total de facturación que yo puedo tener del equipo ¿vieron lo que acabo de decir? ¿me siguieron ahí? ¿qué piensan de eso? ok, gracias Alison ¿qué piensan de eso? Brandon, ¿qué piensan de eso? ¿qué piensas de eso? ¿eso está bien? ¿está mal? que pueda seguir creciendo el alcance pregúntame ¿perdón? sí, profe me parece bien esa es la idea de la metodología ¿no? ok y financieramente estoy salvo ¿verdad? ¿por qué? porque yo voy cobrando conforme más cosas me piden en los sprints exactamente en cada sprint perfecto muy bien entonces chicos vean lo que esto significa de que aquí al final yo veo la tripleta vamos a ver vean la tripleta otra vez ¿cuál es el alcance? entonces significa que cada sprint cada sprint en el fondo cada sprint voy a ponernos el este es una nueva no sé si lo ven cada sprint tiene una iniciación cada sprint tiene un planning una ejecución un monitor de control ahorita lo vamos a ver mejor y un cierre ok entonces ¿qué es lo que pasa? que todo lo que vimos en el curso tal vez de una forma muy pragmática porque estamos hablando de Scrum existe en cada sprint ¿verdad? o sea cada sprint va a ejecutar la nueva en un mes ¿verdad? de una forma muy práctica y pragmática ahora usted me dice entonces significa que si cada sprint tiene una nueva eso significa que cada sprint se custodia una tripleta alcance tiempo y costo y claro no sé si lo distinguen el tiempo es fijo un mes el costo es fijo 6.400 entonces lo único que queda en este equilibrio es que alcance ¿qué alcance cabe en este tiempo y en este costo? ok es lo que hago del sprint planning ven que la forma de planear es distinto porque generalmente cuando uno planea un proyecto predecible usted primero tiene el alcance y luego determinadas cuánto tiempo y cuánto costo sirve tiene porque el alcance es claro se sabe es predecible pero en estos el alcance es lo que no es predecible entonces es al revés fijo el tiempo fijo el costo y determino qué alcance tengo chiquitico lo más tarde posible determino un alcance que luego lo ejecuto y determino luego si hay que volver allí y aquí esto ¿qué significa? entonces significa que cada vez que ejecutas un sprint lo que sí es cierto es que el alcance no puede variar dentro del sprint ¿cuándo varía? cuando termina otro sprint termina el sprint y viene uno nuevo se hace el sprint planning y entonces ahí ya viene un nuevo alcance pero entre sprint dentro del sprint el alcance no se modifica o sea no hay cambios y la forma en que se gestiona el cambio aquí es porque entre sprints ahí yo puedo meter por el sprint review más cambios pero van al product backlog y luego si van a caer en algún tipo de sprint van a ir a caer en un sprint pero una vez que están en un sprint el alcance está fijo ¿ven que estamos hablando de la tripleta? ¿seguimos hablando de los mismos conceptos que hemos venido hablando en el curso? nada más que son de una forma se ven desde otra perspectiva pero siguen existiendo los conceptos estamos teniéndolos allí también y el último Jimmy la última ceremonia porfa la retrospectiva del sprint la extractamente la sprint retrospective ¿no? y aquí ¿qué se hace Jimmy? es como una inspección al mismo equipo de scrum muy bien ajá entonces ¿qué es lo que realmente significa? aquí hacemos lecciones aprendidas acá lo que estamos revisando ¿verdad? es si efectivamente nosotros como equipo tenemos que corregir cosas para que en el siguiente sprint lo hagamos mejor ¿verdad? está muy relacionado muchas veces con nuestro proceso de producción está bien lo estamos haciendo bien ¿qué cosas deberíamos de hacer mejor? ¿verdad? y está más relacionado con esa parte de mi proceso productivo mientras que en el sprint review está más relacionado ¿con qué? con mi entregable o mi incremento que no se me incremento al final pero son entregables ¿verdad? que mi incremento esté bien o esté mal ¿verdad? aquí hay una revisión del incremento ¿verdad? acá ya no me preocupo por el incremento per se sino por nosotros como equipo que también estamos haciendo las cosas y si tenemos que hacer correcciones en la forma en que hacemos por ejemplo tal vez todo nuestro proceso de ingeniería de software tal vez haya cosas que corregir ¿verdad? que no están bien por allí y este es el esquema ¿verdad? esta es la forma en que esto funciona no sé si alguien tiene más o menos una idea esto es lo que la lectura un poco bueno yo le estoy metiendo más elementos ¿verdad? pero así es como funciona este un poco Scrum en forma muy rápida y hay algunos instrumentos que se utilizan en estas diferentes ceremonias ¿verdad? para estar seguro de que la cosa va bien por ejemplo hay unos burn charts del product backlog que lo que hace es ver que por ejemplo el product backlog debería de tener si esta era la cantidad de historia de usuario generalmente esto se comporta así digamos perdón la cantidad de historia de usuario está aquí y este es el tiempo conforme van pasando los sprints sprint 1 sprint 2 sprint 3 sprint 4 uno esperaría que al principio tal vez empezaste con un backlog tal vez de 10 historias de usuario por decirlo 10 pero cuando te des cuenta en el sprint 3 tal vez subiste más bien a 15 ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? que al principio está la euforia del product owner que empieza a encontrar cosas nuevas que hay que incorporar por eso está este aumento esta curva acá ¿verdad? que aumenta en el número de historias de usuario pero luego ya debería haberse un comportamiento que tiene que ir bajando porque si no entonces nunca vamos a terminar en términos de todo el producto sin embargo ¿qué pasa si un si alguien sigue metiendo elementos un product owner sigue metiendo elementos y ya no hay más plata? y pues probablemente el producto va a quedar habiendo ejecutado 5 sprints y no 6 o no 7 pero si ejecutó 5 sprints que tenían valor incremental valioso posiblemente digan perfecto es que pagué lo que era y pagué por productos que ya tengo diplomateados nunca perdí la plata porque a fin de cuentas logré ejecutar hasta el testeo cada uno de los diferentes incrementos ahora scrum se ha hecho muy famoso y se usa incluso no solamente en proyectos altamente adaptables sino que también hasta incluso a veces en predecibles sin embargo lo que impide a veces que se pueda usar en predecibles está más ligado a problemas de cómo se pueden contratar por ejemplo en el sector público creo que eso se los había contado en algún momento en donde hablar de productos predecibles es muy difícil de poder hacer porque por ley porque si no quien lleva el riesgo es la administración pública y eso es un dilema desde el punto de vista de la Contraloría entonces prefiere que tiene que tener precio fijo pero lo que sí es cierto es que si yo tengo un proyecto que no está claro en términos de poder definir su alcance hacerlo por precio fijo o predecible es un riesgo altísimo porque financieramente posiblemente se te va a salir de las manos ahí debería ser más tipo ágil que es lo que estamos viendo ahorita y un último detalle para ya hacer el ejercicio es que también algunas veces uno puede encontrarse proyectos que tienen esta naturaleza chicos digamos que este es mi WS ya que yo estoy hablando aquí de WS a alto nivel el AP puede ser que esté teniendo una condición así ve cuál es el alcance inicial pero se encuentra con que esto está muy claro que hay que hacer esto está muy claro que hay que hacer esto también esto también y digamos que estos fueran entregables pero esto tiene gran ambigüedad ¿qué harías en ese caso Jimmy? vos sos AP y tenés una parte del proyecto que es súper ambigua o sea pero las demás partes tal vez son claras ¿qué harías? ¿cómo manejas este proyecto? ¿de qué naturaleza? ¿bajo qué naturaleza adaptable o predecible? ¿qué harías? o sea que me perdié un poco el hilo estamos todavía en un proyecto ¿qué harías? ¿un proyecto X? nada más X tiene la naturaleza de que tres de sus entregables de sus grandes cosas que me piden están muy claras me refiero tienen un alcance definido muy claro y podría podría manejar la predecibilidad pero hay un cuarto elemento un cuarto entregable que no es para nada claro ¿cómo manejas este proyecto? ¿bajo qué marco de trabajo? ¿sobre una sobre una un proyecto naturaleza ágil o un proyecto naturaleza predecible? ¿sobre cuál naturaleza qué? ¿cómo lo consideras manejar? ah ok ¿previsible o como adaptable? en términos digamos en términos de yo creo que sería adaptable porque no sabemos o sea como dijo usted no nos podemos arriesgar a ponerle un precio a esa a ese trabajo ¿verdad? y después que salga yo creo que el peor caso sería que nos quedemos cortos ¿verdad? lo que hayamos pedido y bueno pero más o menos porque resulta que tal vez uno puede manejarlo vívidamente ¿verdad? ¿qué significa eso? que yo puedo decir toda esta parte ¿verdad? toda esta parte puede ser manejada de una forma predecible y esta parte lo que hago es que establezco un presupuesto y yo digo esta parte va a ser manejada en forma adaptable con un presupuesto no sé de 1000k ¿qué significa? tenés 1000 dólares para hacer esto lo que quepa entonces ¿qué significa? que si con 1000 si cada sprint que pudiera hacer para el equipo que va a trabajar en este en este en este elemento nada más va cuesta 100 dólares cada sprint entonces ¿cuántos sprints puedo hacer? 10 sprints y lo que quepa 10 sprints y yo fijé un presupuesto igual ahí estaría dejando la posibilidad de de hacerlo más grande digamos a la hora de usted decir que esa parte la van a dejar adaptable voy a hacerlo adaptable en términos porque no sé qué es pero no puede hacer más de 10 si usted ya va a hacer un 11 hasta ahí llegó porque no hay más plata ahora pero usted diría llegó a hacer 10 o sea que logró 10 incrementos con eso fue suficiente 10 incrementos tan bonitos por lo menos algo logramos entonces si es que yo puedo definir algún tipo de presupuesto por eso claro tiene que quedar muy claro para la organización y esto como se ve en un tamaño grande digamos si yo tuviera si yo tuviera que pensar en un Gantt porque aquí estoy hablando de que tengo mucho más predecibilidad que adaptabilidad seguramente yo me imagino la WS en el Gantt ¿verdad? aquí tengo el entregable 1 y aquí tengo subactividades igual package del 1 ¿verdad? aquí tengo toda la cosa aquí tengo el entregable 2 ¿verdad? igual dije que eran 3 ¿verdad? entonces aquí tengo mi Gantt ¿verdad? y por aquí tengo porque todo esto es predecible si es predecible yo necesito controlar el costo necesito algo para hacerlo pero cuando llego al entregable que tal vez es la parte que va a ser adaptable ¿qué es lo que aparece en el Gantt? una línea gorda nada más que tiene un costo o que tiene un recurso tipo costo tipo costo que vimos en algún momento que representa por ejemplo los tiquetes de avión o no sé qué donde lo que yo digo es mil dólares y lo que hago es que toda esta línea lo que espero es que dure no sé por ejemplo no sé va a durar 6 meses solo digo 6 meses ¿qué ocurre ahí dentro? ni puta sé perdón por la expresión no lo sé porque resulta que es adaptable y esto va a ser manejado por un equipo de 7 personas que están solamente dedicados a sacar esto donde ahí hay un Scrum Master hay un Scrum un Product Owner etcétera y sacarán esa labor con mil dólares ¿cuánto dije? mil dólares en el anterior ya no me acuerdo sí mil dólares mil dólares exactamente ay perdón ya me pasé entonces esta es una forma digamos donde hay un Project Manager o un AP que es un AP que sirve todo el mundo ¿verdad? y aquí lo que hay es que simplemente pide cuenta seguramente al Scrum Master un poco de que vayan saliendo las cosas y los resultados ¿verdad? ¿pero por qué? porque a fin de cuentas esto se ve como si fuera un World Package ¿verdad? o un gran entregable que lo cede a un equipo que lo va a manejar bajo una filosofía adaptable porque no tenemos claro qué es lo que hay pero la organización sabe que aquí se va a gastar mil dólares en este entregable y en estos él dice en estos yo tengo que llevar el control si esto fuera no sé 20 mil dólares más del proyecto todo el proyecto sumaba 21 mil dólares por decirlo así pero estos 20 tienen que ser controlados con lupa porque la tripleta aquí no puede variar el alcance yo no quisiera que varíe como lo loco porque aquí yo no puedo cobrar más de los 20 mil dólares mientras que aquí yo esperaría que solamente llegue hasta mil y puede ser que hayan variaciones allí pero realmente vean que el determinar qué historias de usuarios se hacen o no se hacen está más ligado por la dinámica que tengan los sprints y ese es el juego más o menos pero este es un ejemplo que me estoy yendo más al extremo ¿verdad? Jimmy no sé si me siguen ¿verdad? estoy yendo a un ejemplo más complejo en términos de cómo gestionamos estas cosas estamos yo creo que se entendió bastante bien la verdad pura vida vamos a hacer un último un último elemento de este ejercicio y es que van a ir a la siguiente a la siguiente hoja voy a compartirles por acá ahí en la en la en el chat de Zoom en este momento les estoy pasando un enlace por favor vayan allí y vamos a hacer en 10 minutos para 10 minutos porque no tenemos mucho tiempo van a tratar de hacer un mapeo voy a compartir un toquecito aquí lo que lo que les acabo de compartir lo que van a encontrar es que voy a hacer unos grupos más grandes y lo que van a hacer es que vean que aquí hay tres hay varias ejillas G1 G2 G3 G4 y lo que van a hacer es que van a tratar de dependiendo del grupo que le toca hacer una homologación entre si ustedes ven aquí que dice iniciación planificación ejecución monitoreo y control y cierre ¿qué es esto? la MEBA pero la idea es que ustedes digan ¿qué elementos de Scrum de los que hemos hablado están relacionados con la iniciación? ¿qué elementos de Scrum están relacionados con la planificación de lo que hemos visto y así con nosotros? en un ejercicio al vuelo lo que vayamos viendo al vuelo ¿ok? entonces no sé si quedó claro nada más que se ubican en la sejilla correspondiente ¿está claro? chicos ¿o no está claro? que no veo nada sí ok bueno David por lo menos sí está claro sí ahí va a decir ya que me dijeron que está bien ok entonces voy a crear los grupos voy a hacer los nuevos y vamos a hacer vamos a ver sí unos 5 grupos tal vez y les decía que tenemos unos 10 minutos en este momento les estoy ya pueden ir a los grupos y traten de hacer ese mapeo lo que ponen son los aspectos y tratan de ligar lo que vimos en el curso con la MEBA y si tiene relación con algo esto está bien y hasta que te lo que vimos y lo que vimos es se Gracias. 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 para cerrar ya la clase tal vez me gustaría no sé, tal vez el room 5 donde está Alison, Jimmy y Ricardo que me presenten, proyecten lo que hicieron me refiero, compartanlo y nos explica en un toquecito cómo fue saliendo la cosa no sé, cualquiera de los tres o Alison tal vez que hoy no la he escuchado explícanos un poco voy a ver se me deja compartir bueno, esta es la parte que nosotros hicimos tratamos como de comparar algunas cosas en el sentido de la iniciación pensamos que a la hora de hacer el Product Backlog es como lo que tiene que ver como cuando iniciamos el proyecto con el Product Charter porque definimos qué es lo que se va a trabajar luego en planificación el Sprint Planning y el Sprint Goal que son como los que tal vez ahí se me hace un toque Alison tal vez eso que acabas de decir quisiera agregar algo más en particular por ejemplo bueno si habíamos dicho que la iniciación está dada por el Product Charter ¿verdad? recordamos que el Product Charter era una forma rápida de tener representada la tripleta ¿verdad? aquí esto es muy interesante porque a fin de cuentas vean que el Product Backlog lo que es el alcance ¿verdad? definido en muy alto nivel que es más o menos lo que teníamos en el Product Charter no con historia de usuario pero a fin de cuentas era una intención del proyecto a desarrollar y efectivamente no podría tener algo ahí pero ¿qué pasa con el tiempo y el costo? a fin de cuentas están fijos ¿verdad? o sea están establecidos desde el inicio entonces de cierta forma ven que tenemos el Product Charter de alguna forma aquí también mapeado con este concepto en Agile ¿ok? ahora sí con la planificación ¿qué dijiste Alison? no que aquí con las ceremonias pusimos el Sprint Planning Meeting y el Sprint Goal en planificación que es cuando ya hacemos como la planificación del tiempo de los costos del manejo del personal y todo ok y ahí tal vez ¿verdad? igual lo que dijimos hace un ratito ¿verdad? o sea con el Sprint Planning determino al final cuáles de los de las historias de usuario van a ir al Sprint y van a definir el incremento pero es el elemento de detalle aquí igual otra vez ¿tengo que planear el tiempo? no ¿tengo que planear el costo? no ven eso lo facilita pero si tengo que planear mi capacidad de equipo ¿verdad? o sea si mi equipo hace 100 story points o 100 horas de trabajo con lo que yo estoy cobrando por mes que es fijo en el tiempo fijo entonces ¿qué story points caben allí? ¿verdad? seleccionar eso entonces esto también es un elemento que tiene que ver con eso y que responde un poco no sé si ustedes recuerden que en el GAN o cuando nosotros decíamos que una tarea la duración de una tarea era igual al esfuerzo entre la dedicación ¿verdad? dedicación de las personas en sí mismo pero esto podría uno tener más o menos una analogía la duración está fija ¿verdad? la dedicación son fijas siempre son siempre son las mismas personas digamos si tengo 3 personas son 300% de tiempo ¿verdad? la duración siempre va a ser un mes ¿verdad? y lo que necesito es ver qué cabe en ese esfuerzo en el esfuerzo de 100 story points o 100 horas ¿verdad? y eso determina al final la cantidad de historia de usuario ven que hay una analogía hay cierta similitud o hay un paralelismo en eso también continuo ahora si eres un disculpa ajá luego en la parte de ejecución fue donde pusimos el daily scrum que es lo que se va a estar haciendo ¿verdad? durante el mes durante el incremento y luego el daily scrum vos decís que es de ejecución ¿no crees que el daily scrum es más como un mecanismo de control? nos pareció también es que no queríamos dejar ejecución solo entonces lo pusimos ahí entonces ahí es donde está el punto ¿qué es ejecución? ¿qué era el resultado que se esperaba cuando uno gestiona proyectos en la parte de ejecución ¿cuál es el principal resultado de la gestión de proyectos que se espera? se llaman entregables ajá ¿y cómo se llaman aquí los entregables? los incrementos exacto ¿ves? o sea aquí lo que estoy teniendo son incrementos cada incremento realmente esa es la diferencia en un proyecto totalmente predecible es que los definís entregables ¿verdad? con todo un alcance cada uno de ellos aquí lo que pasa es que los entregables en cada sprint ¿verdad? en fin de cuentas recuerda que cada sprint es una meba define entonces un alcance de incremento entonces aquí ya no le llamamos tal vez entregables le llamamos incrementos pero son la naturaleza ¿ok? ahora en el sentido de monitoreo y control definimos que el sprint review es más como la inspección porque lo que vamos a hacer es revisar el producto bueno en este caso lo que entregamos ¿verdad? y el sprint retrospective es más como la auditoría porque lo que hace es revisar el proceso de ingeniería que estamos haciendo como equipo bien perfecto ok ¿y en cierre? en el cierre sí quedamos cortos porque no supimos qué poner aquí bueno igual el sprint retrospective tiene que ver un poco con eso porque salen lecciones aprendidas de eso entonces estarían como parte del cierre y tal vez podrían haber algunas lecciones correcciones o cosas que también puedan darse por ahí pero perfecto esto en forma muy general ahora ¿cómo funciona el control del cambio? el control del cambio recuerda estar en el monitoreo del control aquí es donde ocurre o cómo ocurre ¿Alison? el control del cambio en estas dos ceremonias ok principalmente en la del sprint review ¿verdad? porque si hay cambios incorpora ¿qué? nuevas historias de usuario ¿verdad? que van a ir al backlog para un nuevo sprint ¿verdad? entonces ahí es donde está el chiste ¿verdad? ¿por qué yo acepto el cambio? porque no me afecta si usted me sigue dando más sprints yo más bien me siento feliz porque me sigue dando más trabajo ¿verdad? y además yo puedo estar cobrándolo ¿verdad? ahora si ustedes se ponen a hacer un proyecto de naturaleza altamente adaptable por precio fijo cuidado porque puede salir por dentro ¿me explico? es bien complicado profe ahora en el sentido del retrospective si nos parece interesante porque digamos que una de las preguntas que decía la lectura era como que yo tengo que llegar y decir bueno si yo veo algún tipo de impedimento o de alguna como algún problema que no nos permite llegar al objetivo ¿verdad? como equipo y yo siento que eso es muy importante porque es como ah no mentira era en el daily scrum que tengo que llegar a decir eso todos los días y yo veo algo que nos impida llegar al objetivo y es súper importante porque al final si tenemos un incremento de solo un mes que es tan poco tiempo no tengo como ese espacio para errores tengo que mantener el control ahí muy bien pero bueno entonces es importante que ustedes siempre entiendan la naturaleza ya ven que aquí yo le metí un elemento más o sea yo no aquí scrum no lo dice no habla de tipos de contratos yo les estoy contando tipos de contratos pero yo no podría imaginarme hacer un proyecto ágil manejado digamos por un contrato que no sea tiempos materiales habría que ver si hay algunos bemoles que le pongan pero sería muy peligroso o a menos que usted le ponga un techo verdad usted lo que está diciendo es yo voy a apagar los sprints con tanto y puedes hacer 10 sprints después de eso ya no puedes hacer más entonces está bien y tenemos un techo o sea solo puedo hacer 10 ahora lo que pasa es que si hice 10 se supone hice 10 incrementos y son 10 incrementos valiosos entonces me logré seguro tener valor verdad a diferencia de un proyecto altamente predecible que si yo lo dejo no terminé con todo el alcance que esperaba y puede ser que yo nunca terminé de tener todo el documento todo el software funcionando porque como yo primero tenía que hacer todo el análisis todo el diseño taca taca y ya llevé no sé 8 meses y apenas voy por testing o apenas voy por integración y al final todavía no he generado ningún producto que corra porque estoy haciéndolo todo conjunto mientras que aquí yo lo estoy haciendo todo pero por pedacito esa es la diferencia digamos listo yo creo que no tendríamos chance para alguien más pero si me gustaría gracias Alison nada más dos comentarios de dos personas de esto que hemos visto hoy cuál es la conclusión que podrían tener no sé si hay dos voluntarios o si no yo las pregunto Kenny me gustaría oír tu comentario cuál es tu conclusión de lo que hemos visto hoy bueno perdón estaba montado le quedó mal con la cámara es que estoy de la compu bueno y bueno la verdad yo lo veo con una gran herramienta tanto para el equipo en trabajo y el desarrollo de software es como que permiten trabajar de una manera muchísimo mejor y más ordenada ok entendiste la relación de lo que hablamos los conceptos que vimos y cómo se implica que no son aislados realmente sí correcto y en todo se relaciona ok y hasta lo que vemos en cursos anteriores se volvió el nombre del curso bueno que tiene conceptos similares y que se interrelacionan pura vida gracias Ricardo bueno profe me disculpo por ir por la voz pero estoy bien enfermo y bueno yo creo que a mí se me hace muy útil la clase de hoy la verdad porque siento que es una metodología que bueno yo he escuchado que se utiliza mucho en el mercado y no habíamos como indagado tanto en esto digamos tan profundo para entenderlo ya de una forma digamos como tan completa como siento que la entendí hoy perfecto ok pura vida es importante tener una cosa de hecho en la lectura lo decía scrum es fácil de entender pero es fácil es difícil de aplicar es difícil de aplicar porque requiere cultura verdad y requiere la gente crea en el método verdad y a veces entonces no lo hacen realmente en forma pura y al final hacen híbridos raros y al final tal vez no resulta tan bien pero el concepto la conceptualización del marco es muy sencillo vean que en una clase lo podemos ver verdad es relativamente sencillo ahora claro yo les estoy metiendo en la homologación que hicimos con el penbook o con esto no lo olviden porque siempre dentro de scrum vas a tener personas que se motivan se desmotivan lo que hemos hablado de la parte de preparar el equipo tener el equipo como la cajeta todo eso va a seguir existiendo en una forma pragmática va a existir ahí va a estar muchas de las cosas que vimos durante todo el curso también ocurren en la amebita de un mes nada más que de una forma muy pragmática y lo que hay de por medio verdad es no tanto que es lo que es importante es recordar que al fin y a cuentas cuál es el asunto aquí es cómo uso la ameba en un proyecto altamente adaptable usando scrum como marco de trabajo la ameba se usa en cada sprint verdad en un proyecto altamente predecible la ameba puede ser que la use para todo el proyecto de solo tiro pero al final es la ameba entonces ven cómo yo uso la ameba eso depende de mí incluso hasta con conceptos híbridos como el último que le dije a Jimmy en algún momento gracias Richard por el comentario bueno chicos entonces creo que hoy quedamos por acá no sé si hay otro comentario si no